Como yo le dije a usted, no es fácil, ahora que está todo el avicero alborotado, no es fácil hablar ahora. Me imagino que no es fácil. Si se me vienen a mí, ¿qué seguridad me dan? Si se me vienen a mi o vienen a tirotear mi casa, ¿qué seguridad me dan a mí? ¿Vos no sos personal de seguridad? ¿No te preparaste como personal de seguridad? ¿Estabas trabajando como sereno por una necesidad de trabajo? Por no exigir trabajo nada más. Porque si yo no aceptaba eso, quedaba sin trabajo. Podía exigir a quedar sin trabajo porque estaba reduciendo el personal. ¿Y cómo se te ocurrió llevar un aire comprimido? Le digo algo cortito nomás. Le digo algo cortito. Dale. En el 84 yo hice al servicio militar. Y de esa vez ya quedé. Ya me quedaron las intrusiones. En el 84 ahora cuánto me dan. ¿Se entiende? Y yo lo hice en el mismo año. Y claro, lo conocían a lo que es peligro. El lugar que es peligroso. Ah, el lugar. Pero no que podías matar a alguien con un aire comprimido. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca.